Ah, el favorito de la nena Son casi las 2 AM, no quiero más robar Te tirayeron que yo sé que te di val Tú me tienes el final y tú eres mi primer lugar Prefiero morir sufriendo a tener que perdonar Pero ignorar que tú eres mala juro que ella me está tentando Y yo sé que tú no buscas lo que yo estoy buscando Hay un par de cosas que estoy loco por hacer y aquí me tienen dudando Si fue un error cuando ella me puse verte Te ves chulita y no puedo contener nada Creo que es pa' ti lo que te digan llamar Pero prefieres borrarme de que verme llegar Y fue un error cuando ella me puse verte Te ves chulita y no puedo contener nada Creo que es pa' ti lo que te digan llamar Pero prefieres borrarme de que verme llegar Eso para mí está mal Hoy tú no estás de vos diciendo que te di val Que si hay uno de los dos que no para de pensar En todo lo que hacíamos sería yo y es verdad No olvido a los te amos Ni todas las veces que decías que tú ya murió Por más que trate, baby, tu cintura en mi cabeza Yo la retrate, un beso tuyo vale más que 24 kiletes Te eramos dos y ahora somos tres compartiéndote Ya esperándote hasta antes de... Y ya quiero comerte, me tienen ayunas A ti te conozco desde la cuna Por eso digo que como tú no hay Dame un piquito aunque sea de luna Bailemos solo para que la noche no suena Me quiero retirar y tú eres mi fortuna Pero fue un error cuando ella me puse verte Te ves chulita y no puedo contenerme Creo que es pa' ti lo que te digan llamar Pero prefieres borrarme de que verme llegar Y fue un error cuando ella me puse verte Te ves chulita y no puedo contenerme Creo que es pa' ti lo que te digan llamar Pero prefieres borrarme de que verme llegar El favorito de la nena, el tapito de la nena A la joven, baby Quata, 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 vele Quique